La tradicional sede donde Cortubra realiza sus prácticas, al igual que su cantera deportiva, será ahora propiedad del equipo Corazón. Así lo anunció oficialmente el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román. Bueno, muy contento de poder haber surtido un proceso que lleva a que la Corporación Club Deportivo de Tuluá pueda tener en propiedad un terreno que había sido entregado en Comodato por el municipio desde hace muchos años y que permite que entonces hacia futuro esa institución pueda desarrollar ahí la infraestructura, las adecuaciones necesarias para la práctica de actividades recreativas y deportivas y para el fortalecimiento de la cantera de jugadores del fútbol profesional para nuestro club, para el Cor Tuluá. De modo pues que satisfechos y contentos de haber surtido un proceso que tuvo como base un avalúo de la lonja de propiedad horizontal de Tuluá determinó un valor y se hizo a través de un proceso solicitatorio público, una subasta que permitió que el Cor Tuluá pudiera entonces acceder a ella y obtener por un valor superior a los 407 millones de pesos un predio que va a servir pues entonces para seguir fortaleciendo la institución Club Deportivo de Tuluá. De esta manera se buscará darle continuidad a los procesos deportivos del equipo Corazón. Porque no se puede garantizar cada cinco años que un terreno como el que hoy ha utilizado el Cor Tuluá pueda seguir siendo utilizado para tal fin, porque es una decisión política, porque podría darse la decisión hacia futuro de entregarle estos espacios a otro tipo de institución o de desarrollar ahí alguna otra actividad por parte del municipio y lo que nosotros buscamos también con el Cor Tuluá es poder garantizar que este espacio que ha sido trabajado y adecuado por ellos siga cumpliendo esta función, que es un espacio que compra Cor Tuluá, lo compra por 407 millones 720 mil pesos y que permitirá hacia futuro con el apoyo de las entidades rectoras del fútbol nacional poder tener más recursos de inversión para infraestructura y poder seguir apoyando las prácticas recreativas y deportivas. La alcaldía brinda de esta manera un apoyo significativo para el equipo de todos. Bueno, realmente yo digo que este es un apoyo más de sentimiento, porque al final quien hace el esfuerzo económico es el Cor Tuluá pero realmente lo que nosotros pudiéramos hacer por la institución lo haríamos porque es que el Cor Tuluá representa la imagen positiva, la imagen bonita de nuestro municipio siempre permanentemente el Cor Tuluá está poniendo en alto el nombre de Tuluá, de su municipio y cuando hacen referencia a este tipo de actividades, cuando hacen referencia a los temas positivos de nuestro municipio pues todos como tulueños nos sentimos orgullosos y definitivamente terminamos ganando. Ahora queda en manos de Cor Tuluá continuar el proceso para la compra definitiva de ese terreno.